Abraham, aquí le doy la más cordial bienvenida a nuestro programa. Es un honor estar aquí, hermano Márquez, y creo que vamos a pasar una hora maravillosa estudiando juntos las mismas escrituras, como decías en tu introducción. Agradezco profundamente esta oportunidad. Y entrando en el tema, no sé si habrás notado en el texto que leíste, es muy poderoso. Porque pareciera que el asunto del Mesías que Pablo está hablando aquí en estas sinagogas, el tema que él estaba discutiendo aquí es no si habría Mesías o no, o si no habría Mesías. Eso no es lo que se discute en el tema. De hecho, todo Israel cree en el Mesías y lo espera cada día. El punto que está discutiendo Pablo aquí es si el Mesías debía o no sufrir y morir y ser resucitado. Y Pablo mostraba... Ese era un tema de discusión en la sinagoga. Ese era un tema de discusión. El hecho de que fuese un tema de discusión en la sinagoga, indica que algunos creían que el Mesías no podía morir. Y otros creían que... Y otros creían que... Que en este caso Pablo enseñaba no solamente que podía morir, que era una exigencia profética que el Mesías muriera. Y él probaba por las escrituras que el Mesías debía sufrir, morir y ser resucitado. Y que había una persona en Israel que calificaba para esa posición. En este caso, Yeshua. Como nosotros le llamamos, Yeshua Ben Yosef. Ahora, es interesante que en aquella época no existía el documento que hoy conocemos como Nuevo Testamento. En ese momento no existía ese documento. Por lo tanto, cuando Pablo discute el tema del Mesías, lo hace apoyado en el documento que dentro de la Iglesia se conoce como Antiguo Testamento. Y que en la comunidad judía conocemos como el Tanaj, o la Torá, los profetas y los salmos. Consecuentemente, a la hora de hablar del Mesías, tenemos que fundamentarnos en los escritos de Moisés, en los escritos de los profetas y en los salmos. Y eso es precisamente lo que Pablo estaba haciendo aquí. Él declara por las escrituras que Yeshua cumple los requisitos exigidos en Moisés, en los profetas y en los salmos, en relación a su sufrimiento, su muerte y su resurrección. ¿Podemos compartir algunos de esos pasajes? Sí, claro, esa es la idea. No sé si tú pudieras leer de nuevo el texto de Heburot, de Hechos a 17. En el caso de los vereanos, que él va un poquito más adelante, el versículo 11, si tú quieres leer allí, por favor. En el capítulo 17. De Hechos, el verso 11. Dice así, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. Me perdí. Para ver si estas cosas eran así. Para ver si estas cosas eran de ese modo. Sí, y ¿cuál fue el resultado? Si lees el verso 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Así que ahí se nota la misma fórmula. Al estudiar las escrituras, al estudiar a Moisés, y al estudiar a los profetas. Se convencían. Se convencen de que era necesario que el Mesías sufriera, muriera y resucitara. Pero no solamente se convencen de que el sufrimiento del Mesías era una exigencia profética, sino que además se convencen de que hay una persona en Israel que Pablo está predicando, que se llama Yeshua, que cumple con esos requisitos. Y por lo tanto, ellos creyeron que Yeshua era el Mesías. Eso es básicamente lo que está ocurriendo aquí en estos textos. Por lo tanto, aquí se plantea un asunto muy importante, hermano Márquez. Y es este. Cuando llega el tema del Mesías, nosotros tenemos que ir a buscarlo en Moisés, en los profetas y en los salmos. No podemos buscar al Mesías fuera de Moisés. No podemos buscar al Mesías fuera de los profetas. No podemos buscar al Mesías fuera de las escrituras. Él está en las escrituras. Y cuando nuestro pueblo judío comience a leer las escrituras, cuando nuestro pueblo judío comience a leer a Moisés, a los profetas y a los salmos, se va a encontrar con el Mesías. Porque él está allí. Él está allí. Consecuentemente, tal vez sería bueno que habláramos un poquito, para aquellos que nos están viendo en esta hora, acerca del significado del término Mesías. ¿Qué es lo que significa el término Mesías? Básicamente, nuestro pueblo ha estado relacionando al Mesías con la figura de un rey, la figura de un maestro, la figura de un profeta, etc. Pero en su sentido primario, Mashiach, en hebreo, significa ungido. Ungido. En ladino, que es el idioma de mis abuelos en España, es una mezcla de hebreo con español, es untado. 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 Ungido, untado. Sí. Entonces, Mashiach significa ungido. Por lo tanto, cada vez que hay una unción profética en las Escrituras, el término que se usa es Mashiach. Por ejemplo, cuando Moisés unge al sumo sacerdote, su hermano Aarón, ahí el término que se usa es Mashiach. Cuando se unge a un rey, A Saúl, por ejemplo. El término que se usa es Mashiach. Recuerda cuando David está en la cueva. David decía el ungido. Cuando David está en la cueva y tiene a mano la vida de Saúl, recuerda aquellas famosas palabras, libreme Hashem de yo levantar mi mano contra el ungido, contra el Mashiach de Adonai. Su abuelo diría el untado. El untado. Su abuelo diría el untado. El untado. El untado. De hecho, el término Mesías se usa también para Israel. Hay un texto que me gustaría si pudiéramos leer en Abacuc, capítulo 3, el versículo 13, creo. Es un texto muy poderoso ahí en las escrituras, donde se habla del Mesías. Capítulo 3. El verso 13. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Ahí está. Saliste para socorrer a tu pueblo. Tu ungido. Y se identifica ese pueblo. Ahí estaba el... ¿Lo podrán poner de nuevo? Saliste para socorrer a tu pueblo. En este caso el pueblo es Israel. Y se explica. Para socorrer a tu Mashiach. ¿Por qué? Porque la unción que viene sobre Israel para apartarlo, para cumplir una misión específica, le da la categoría de Mashiach. O sea, básicamente, en las escrituras, Israel es visto como Mashiach, porque es ungido para cumplir una misión única en la historia. O sea, que Mesías, digamos, no es necesariamente un príncipe, no es necesariamente un sacerdote, sino es alguien que ha sido ungido de una manera especial para una misión especial. Correcto. El nombre Mesías... Mesías no es nombre, es un título. Es un título. De un oficio que se encarga. Ahora bien, aún cuando en la escritura se habla del Mesías en relación con un profeta, en relación con un sacerdote, en relación con un rey, en relación con un pueblo, en este caso el pueblo de Israel, los mismos profetas y sabios de Israel nos hablan del Mesías como una persona, en un sentido único y especial. Es decir, aún cuando hay muchos Mesías, hay un Mesías especial. El Mesías. Único. ¿Verdad? Único, único en su clase. Y la palabra en hebreo que se usa para ese Mesías especial es Mashiach Nahid, o Mashiach Nagid, el Mesías príncipe. Ya cuando en la escritura se usa el término, el Mesías, en ese entorno, no hay otro como ese. Es único en su clase. Y los profetas nos hablan de eso en Isaías capítulo 4, el verso 2. Si pudieras buscar allí un momentito. Tenemos en pantalla Isaías 4, 2. que dice, y a la vez, yo a los finales, ¡epa, Eclesiastes! No, Isaías. Isaías, perdón. Ahí está. Ahí está. En aquel tiempo, y ese es el término hebreo que se usa, Semach. En aquel tiempo, Ha Semach, el Semach, renuevo, la planta, el retoño de Hashem, será para hermosura y para gloria. Y lo mismo se repite, de una forma extraordinaria, en el capítulo 11, los versículos 1 y 2 de Isaías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago, y un vástago, retoñará de sus raíces. Sí, muy bien. Ese vástago, en hebreo, es Netzer. Es Netzer. Y el Netzer es interesante, porque el olivo, retoña de las raíces de su mamá. Entonces, cuando un agricultor se acerca al olivo, y él ve ese retoño, él mira cada rama, las va mirando, y selecciona la más hermosa, la más fructífera, la más fuerte, la que más posibilidades tiene de convertirse en un árbol extraordinario. Las demás, las corta. Y deja solamente esa rama más fuerte. Esa rama más fuerte se llama el Netzer. El Netzer. El Netzer. Ese Netzer es el que salva al árbol y se transforma a un árbol extraordinario. Luego, coincide que surge una ciudad en Israel llamada Netzer. Au, au. Y es en esa ciudad de Netzer donde se cría un joven, un niño judío llamado Yeshua. Y puede salir algo bueno de Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno. Y resulta que ahí de Nazaret... Qué nombre para una ciudad que no era muy bien vista, ¿no? Así es. Y de esa ciudad surge una extraordinaria figura que después le llaman el Nazareno, el de Netzer. Es decir, el que va a lograr que Israel perpetúe su función histórica que le ha sido encomendada. Entonces, ¿cuál es la misión del Mesías en las Escrituras? Eso es algo sumamente importante que todos nuestros televidentes podamos tener claro en nuestra mente. ¿Cuál es la función del Mesías en las Escrituras? Según la perspectiva de Hashem, ¿cuál es la misión del Mesías? No estamos hablando qué dicen los hombres que debe ser la función del Mesías, sino qué dice la Escritura que debe ser la función del Mesías. ¿Qué dicen Moshe? ¿Qué dicen los profetas? ¿Qué dicen los Salmos? La respuesta es múltiple. Múltiple. El Mesías tiene una serie de funciones que cumplir. tiene una serie de misiones que le son encomendadas. Y cuando uno trata de sistematizar esas funciones que se le encargan al Mesías, descubre que hay una en particular que reviste características sumamente importantes y que corre por todas las Escrituras, tanto por Moshe como por los profetas como por los Salmos. Y esa función especial que se le encarga al Mesías es hacer que Israel como pueblo cumpla su misión de llevar la luz de la Escritura a las naciones para que las naciones se vuelvan de sus malos caminos, abandonen la idolatría y sirvan solamente al Eterno de Israel, al Dios de Israel. Esa es una misión que se le encarga al Mesías. Y de esto uno puede mirarlo ya en las Escrituras. Por ejemplo, en Génesis capítulo 12 el verso 3 hay un texto sumamente interesante allí que me gustaría si pudieras leerlo. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso significa que la elección de Abraham en este caso de la descendencia de Abraham. En este caso la descendencia de Abraham pero desde el llamamiento de Abraham el propósito del llamamiento de Abraham es preparar la simiente a través de la cual esta promesa dada a Abraham se cumpliría. ¿Cómo podrá el pueblo judío lograr bendecir a todas las naciones? Esa es su función esa es su la gran tarea encomendada a Israel es ser luz a las naciones y lo vemos desde la misma formación de Israel cuando Abraham es llamado se le promete a Abraham serán benditas en ti todas las familias de la tierra y es interesante el texto hebreo que se usa allí porque en hebreo leemos Benibrejú y Benibrejú viene de Brajá una bendición especial y significa injertados en eso quiere decir Benibrejú y serán injertadas en todas las familias de la tierra Kolmizpajá toda la familia de la tierra serán Benibrejú injertadas en Israel y eso ya ya va avanzando la idea de cuál es la responsabilidad de Israel hay un texto que aclara mucho esto que está en Éxodo capítulo 19 los versículos 5 y 6 si pudiéramos leerlo tal vez está también en en la pantalla ahí está en Shemot 19 el versículo 5 y especialmente el versículo 6 ahora pues si diéreis oído a mi voz y guardar en mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente de santa ahí está ahí está claro en la pantalla de su televisor vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa ahora pensemos un momentico en el término sacerdote quien es un sacerdote un sacerdote es alguien que no vive para sí vive para los demás un sacerdote es alguien que toma de la mano a una persona que está lejos de Hashem y la trae cercana a Hashem consecuentemente si el eterno dice a Israel ustedes me serán una nación sacerdotal está anticipando la función de Israel la elección de Israel lo que estoy tratando de decir hermano Márquez es esto la elección de Israel no es la exclusión del mundo es el medio de Hashem para ganar al mundo Israel como nación tiene la responsabilidad de ir al mundo de ir al mundo y causar que las naciones se vuelvan de sus malos caminos abandonen su idolatría y sirvan al único Dios verdadero lo que estoy tratando de decir hermano Márquez es esto la elección de Israel no es la exclusión del mundo es el medio de Hashem para ganar al mundo Israel como nación tiene la responsabilidad de ir al mundo y causar que los que las naciones se vuelvan de sus malos caminos abandonen su idolatría y sirvan al único Dios verdadero y eso está enclaustrado dentro del concepto vosotros me seréis una nación de sacerdotes y gente santa y de hecho la palabra gente santa que aparece aquí es sumamente interesante porque en hebreo tenemos al menos dos términos para nación uno es Am Am Israel Am Israel Hai el pueblo de Israel vive y también tenemos Goy hablando de 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 pueblo pero en este caso incluyendo gentiles de ahí Goyim los gentiles luego Goy se traduce al griego como Ennos y de Ennos se traduce nación pero casi siempre indicando las naciones no judías Am en la escritura en este texto de Shemot 19.6 que leímos en la pizarra no dice en el texto hebreo no dice Am Israel dice Goy dice Goy Goy vosotros me sabéis Goy Kadosh Goy Kadosh no dice Am Kadosh dice Goy Kadosh o sea que está incluyendo a las naciones que están fuera de Israel a las naciones en otras palabras dentro del sacerdocio dentro dentro Hashem está encomendando a Israel la función de ser sacerdotes como sacerdotes es la responsabilidad de Israel ir a las naciones y traerles para que formen parte de ese pueblo santo por eso se usa Goy Kadosh no Am Kadosh y eso está dentro de lo que podríamos llamar el 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 ADN de la de la profecía de la razón por la cual Israel existe de hecho en en la fiesta de de Sukkot la fiesta de los tabernáculos el Eterno demanda a nuestro pueblo que sacrifique 70 toros ¿por qué 70 toros? porque en esa época había 70 naciones en el mundo un toro por cada nación es decir cuando el sacerdote está ministrando en el santuario uno de los sacrificios está reservado para las naciones ¿por qué? porque Israel tiene la responsabilidad de ser luz a las naciones hay un texto muy poderoso en Isaías capítulo 56 versículos 6 y 7 que si pudiéramos leerlo un momentico Isaías 56 versos 6 y 7 ¿quieres leerlo? que a los hijos de los extranjeros que sigan a Hashem para servirle y que amen el nombre de Hashem para ser sus siervos a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos ahí está mi casa ¿está en pantalla? en pantalla estaba estaba en pantalla estaba en pantalla bueno de pronto lo colocan de nuevo lo ponemos de nuevo ese es un texto sumamente poderoso poderoso donde se ratifica ¿verdad? donde se ratifica los hijos los gentiles los gentiles que sigan a Hashem para servirles que amen el nombre de Hashem para ser sus siervos etcétera 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 dice a todos los que guarden el día de Shabbat para no profanarlo y abracen mi pacto yo los llevaré a mi santo monte los recrearé en mi casa de oración y ahora viene esa famosa y extraordinaria declaración porque mi casa será llamada casa de oración para todos para todos los pueblos para todos los pueblos para todos los pueblos ¿por qué para todos los pueblos? porque Israel no existe para ella misma nosotros no existimos la pregunta es ¿cumplió Israel con eso? ese es el problema ¿está cumpliendo con eso? ¿va a cumplir con eso? ese es el meollo de todo esto aquí la otra cosa ¿el Mesías entonces no viene como el gran libertador del pueblo judío sino que viene como el gran libertador de todas las naciones? todas esas implicaciones están dentro del concepto de Israel como luz para las naciones Israel repito no existe nosotros no hemos sido creados como pueblo para nosotros mismos sino para hacer luz a las naciones y es aquí donde las palabras de Yeshua toman una fuerza extraordinaria ¿por qué? porque ¿qué dijo Yeshua a los judíos en sus días? vosotros sois la luz del mundo ese fue su mensaje vosotros sois la luz del mundo en el judaísmo luz representa la Torah representa la palabra dice la escritura lámpara es a mis pies tu palabra ilumbrera mi camino también dice la escritura el mandamiento es luz por lo tanto Hashem espera que Israel sea una luz Hashem espera que Israel sea una lámpara Hashem espera que desde el principio Israel entienda que su responsabilidad es ir a las naciones para llevarle la luz de la Torah para llevarles la luz de la revelación para llevarles el mensaje del arrepentimiento y el perdón de pecados y la gran pregunta ¿hizo eso a Israel? no o lo hizo a través del Mesías bueno ahí es donde nosotros encontramos una de las misiones más difíciles que le ha sido encomendada al Mesías el Mesías tiene entre sus funciones causar que Israel cumpla su rol yo me siento bendecido por Israel y me siento bendecido por el que yo considero que es el el Mesías y vino de Israel claro y dijo yo soy la luz exactamente porque el Mesías tiene esa función ahora cuando tú miras la realidad histórica no podemos decir que Israel hizo eso todo lo contrario hemos cometido el pecado y tenemos que reconocerlo así hemos cometido el pecado de ser exclusivistas de pensar solamente en nosotros y olvidarnos que nuestra misión va más allá de nosotros de ir al mundo eso es un un caso muy extraordinario que lo podemos ver cuando cuando regreses en el caso de Jonás es un tema sumamente interesante vamos a hacer un corte en este momento y cuando volvamos vamos a hablar de Jonás Jonás es uno de los profetas del antiguo testamento que fue mandado por Hashem a predicar a una nación idólatra pero además se ha cumplido proféticamente con algunos de los siervos que Dios llamó como es Jonás no queremos que se nos escape el tiempo ese es el caso de Jonás Jonás es un judío que es enviado a una ciudad gentil y y él no quiere ir y se se huye le fastidia no quiere ir la razón por la que no quiere ir la encontramos al final del libro Jonás sabe que Hashem es misericordioso y que si la gente se arrepiente Hashem le va a perdonar y él no quiere él no quiere que los gentiles sean se han perdonado que se pierdan en su idolatría y se huyendo de la presencia divina se embarca para para Tarsis que es la parte sur de España en aquella época donde ya había una comunidad judía importante todos conocemos la historia de Jonás finalmente él va predica el mensaje de arrepentimiento y cual fue la reacción de los gentiles en Nínive positiva se convirtieron de sus malos caminos se arrepentieron con ayuno con silicio con lágrimas y Jonás se enojó y cual fue el resultado Hashem los perdonó y que pasa con Jonás yo sabía que ibas a perdonar no te dije para que me hiciste trabajar vea como entonces el profeta no entiende no entiende que pasa con con la monarquía en Israel porque razón el eterno tiene que romper el reino a la casa de David en a la muerte de Salomón todos sabemos que a la muerte de Salomón Israel se divide en dos reinos la parte norte y la parte sur que tienen diferentes nombres la casa de Israel la casa de David etc si hubo un momento histórico extraordinario para que nuestro pueblo cumpliese cumpliese su rol de ir a las naciones fue en la época de Salomón no había rivales David le había entregado un reino que tenía paz en todas sus fronteras Israel era un pequeño imperio en el medio oriente en ese momento todo el mundo quería estar en paz con Salomón todo el mundo quería conocer nadie se imaginaba la idea de hacerle guerra a Salomón ¿qué hizo Salomón? dice la escritura que el rey no acumule muchas riquezas ¿qué hizo Salomón acumular riquezas? dice la Torah que el rey no se ha dado a muchas mujeres ¿qué hizo Salomón? se casó con todas 300 mujeres 700 concubinas mil suegras es el problema no solamente tenía mil mujeres tenía mil mamás que atender la gente venía de todos lados un comercio un comercio extraordinario y no se aprovechó ese momento magnífico único para dar a conocer la riqueza de la misión y el Señor rompe con todo eso y causa la división todo lo contrario conviértanse ellos a ti pero no te conviertas tú a ellos ¿qué pasó en el norte? en las 10 tribus del norte lejos de ir a las naciones traen la idolatría de los ídolos de las naciones dentro de Israel y dentro del templo y aquí fue algo terrible el Eterno no podía soportar más aquello y viene el primer exilio de Israel esperando Hashem que con el exilio de las 10 tribus en las naciones Israel cumpliera su rol de ser luz a las naciones y no fue así fueron asimilados en las naciones luego lo mismo que sucede en las tribus del norte sucede con con la casa de Judá con Jerusalén y es llevado al exilio babilónico hoy día hay pocos sabios de Israel que dudan que el exilio es una manera que Hashem impone a Israel para que lleve la luz de la Torah a las naciones entonces en sentido general Israel falla en cumplir este rol de ser luz a las naciones y es aquí donde el papel asignado al Mesías cobra vida y fuerza el Mesías es enviado para causar que Israel cumpla su misión de ser luz para el mundo el Mesías tiene la responsabilidad de causar que Israel cumpla su misión histórica lo cual quiere decir que un Mesías que no cumpla con esa misión no es el auténtico Mesías el Mesías tiene como responsabilidad causar que Israel sea luz a las naciones hay algún texto de Isaías 42 el verso 1 el verso 4 y el verso 6 si lo pudieras leer un momentito por favor he aquí mi siervo yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento he puesto sobre él mi espíritu él traerá justicia a las naciones él traerá justicia a las naciones y el verso 6 el 4 dice no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperan su ley esperarán su ley y el verso 6 y el 6 dice yo Hashem te he llamado en justicia y te sostendré por la mano te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones ahí está es decir Israel en el Mesías y a través del Mesías de quien se está hablando en esa escritura finalmente es netamente mesiánico es absolutamente no hay un solo expositor judío que niegue que esos textos son relacionados con el Mesías el Mesías tiene que causar que Israel sea luz a las naciones ahora que se dijo de ese niño Jehoshua cuando sus padres estaban presentándolo en el templo para hacer el rescate de su vida porque él fue el primogénito en Lucas capítulo 2 si quieres buscar ahí estamos en el código real ¿verdad? en Lucas capítulo 2 los versículos 25 al 32 ¿quieres leerlo? si aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jehoshua lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley él le tomó en sus brazos y bendijo a Hashem diciendo ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los Goín a los Goín a los Goín y gloria de tu pueblo Israel ahí está cuando este sádic este varón justo toma a este niño en sus brazos en el templo dice que la Rua Hakodesh la presencia divina viene sobre él y profetiza y dice este niño va a ser luz para las naciones y gloria de tu pueblo Israel ¿por qué luz para las naciones? porque a través de ese niño cuando llegara a ser hombre la Torah iría a las naciones y segundo porque causaría que finalmente Israel cumpliera su rol profético por lo tanto sería gloria para Israel ¿en qué sentido gloria para Israel? en el sentido que vindicaría a Israel y finalmente causaría que Israel cumpliera su rol como nación sacerdotal o Mashiach que no tenga en su agenda causar que el judío vaya a las naciones y presente la revelación del monoteísmo de la necesidad del arrepentimiento del abandono de la idolatría y la vuelta al Dios de Israel no es el Mesías auténtico si nosotros esperamos un Mesías que no haga eso estamos en serio problemas el Mesías tiene entre sus funciones en su agenda la responsabilidad ineludible de causar que Israel cumpla este rol sacerdotal miremos eso en la vida de Yeshua ¿qué dijo Yeshua? vosotros sois la luz del mundo ¿y qué hizo Yeshua? cuando cuando Kefa va a recibir a un comité de gentiles que lo van a invitar para que entre a su casa y les hable les muestra una visión un lienzo enorme que baja y Kefa oye una voz que dice mata y come señor no porque nada inmundo yo he comido y se oye una voz que dice lo que yo limpie no lo llames tú común o inmundo preparando de esta manera a un judío galileo para que fuera a una casa gentil y hablar allí del mensaje del arrepentimiento y todos sabemos lo que ocurrió ahí como los gentiles por primera vez oyen la palabra se arrepienten y a través de los méritos del mesías son lavados y son perdonados preparando de esta manera a un judío galileo para que fuera a una casa gentil y hablar allí del mensaje del arrepentimiento y todos sabemos lo que ocurrió ahí como los gentiles por primera vez oyen la palabra se arrepienten y a través de los méritos del mesías son lavados y son perdonados y más tarde y más experimentan la presencia del espíritu santo la rujacodes la presencia divina que se derrama sobre ellos de tal manera que cuando los judíos en jerusalén oyen que eso ha ocurrido a los gentiles dicen de manera como es la cosa también a los gentiles es dada esta palabra quien causó que eso sucediera hay solamente una persona en la historia de Israel que ha causado que eso sucediera y más tarde no solo eso sino que a sus discípulos les encomendó que debían predicar ese evangelio así es en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta el último de la tierra y todos sabemos el llamado especial que Yeshua le hace a Pablo cuando Pablo Saúl va camino a Damasco tiene una revelación en el camino Saúl es un judío es un alumno ejemplar de la yeshiva de Gamaliel una de las figuras más importantes del judaísmo de aquella generación y finalmente cuando Pablo reconoce que Yeshua es el Mesías ¿cuál es la misión específica que Pablo recibe? bueno vete a los gentiles vete a los gentiles y a través de Pablo y Bernabé el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados es llevado a todo el mundo de aquella época y se llegó a un acuerdo entre los líderes del movimiento de Yeshua al principio está en Galatas en el capítulo 2 de Galatas el verso 9 si quieres leer allí este es interesantísimo el acuerdo que se llega en Galatas 2 el versículo 9 si quieres leerlo allí hermano y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo Cefas y Juan que eran considerados como columnas nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión ahí está es un acuerdo que se tomó ¿qué es esto de dar la diestra? dar la diestra significa una aprobación significa declarar estar de acuerdo significa declarar casher auténtica la misión que le ha sido encomendada entonces los otros discípulos irían a los judíos y ellos dos irían a los gentiles ahora debemos recordar algo ¿quiénes eran Jacobo Kefa Pedro Johanna Juan no eran egipcios eran judíos ¿y quién era Saúl? ¿y quién era Pablo? ¿y quién era Bernabé? no eran griegos eran judíos por lo tanto Yeshua se asegura de hacer que judíos vayan a las naciones y lleven a las naciones la luz de la Torah la luz de la salvación ¿no hemos visto a otros judíos hacer este tipo de tareas? absolutamente no solamente solamente no solamente hay uno que ha logrado eso solamente hay uno que ha logrado eso ¿pero por qué a los gentiles? ¿por qué? ¿por qué a los gentiles? para anunciar lo que Israel nunca hizo para que se cumpliera lo que Israel nunca cumplió para que a través de estos hombres que son judíos Israel cumpliera finalmente el rol que le fue anticipado desde el llamamiento de Abraham porque en ti serán benditas luz a las naciones luz a las naciones nadie antes de Yeshua ha logrado eso nadie después de Yeshua ha logrado eso hay un solo judío que ha logrado eso y se llama Yeshua y por lo tanto nosotros estamos absolutamente convencidos que él es aquel del cual nos hablaron Moshe los profetas y los salmos y no hay ninguna contradicción en creer que Yeshua sea el Mesías y vivir como judíos no hay ninguna contradicción nosotros como judíos creemos que Yeshua es el Mesías y eso acrecienta nuestra fe eso eso es una inspiración para vivir judíamente no hay no hay contradicción entre un judío creer que Yeshua es el Mesías y dejar de ser judío no existe esta cosa todo lo contrario cuando un judío cree que Yeshua es el Mesías recibe inspiración para cumplir el rol que tenemos como nación del pacto y eso incrementa nuestra responsabilidad nuestro celo por la Torah y nuestro amor por el mundo y quien ha causado eso solamente hay una persona que ha causado eso y se llama Yeshua ahora yo quiero decirle algo al pueblo judío si me están escuchando Hashem dice mía es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan sería muy soberbio de parte del pueblo judío decir Hashem es solamente nuestro Dios y no es el Dios de las naciones también sería muy soberbio que la iglesia cristiana que ha creído en el Mesías dijera Dios ha desechado al judío y ahora es nuestro Dios ¿no? hay una especie como de ambas posiciones son equivocadas dije al principio y quiero repetirte lo ahora hermano para toda tu audiencia en América Latina y en Estados Unidos la elección de Israel no es la exclusión del mundo es el medio de Hashem para alcanzar el mundo ¿por qué? porque Israel no vive para sí vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes un reino de sacerdotes el hecho de que como nación antes de Yeshua el hecho de que como nación no hayamos cumplido ese rol no afecta para nada la palabra de la promesa la infidelidad del hombre no anula la veracidad de las promesas de Hashem consecuentemente esta evidencia histórica y esta exigencia profética de Israel como luz a las naciones alcanza su cometido en una persona histórica Yeshua Ben Yosef y esa es una de las razones que nosotros creemos que él es el único que califica para esa posición si no hubiese sido por Yeshua si no hubiese sido por Yeshua Israel hoy día no existiera yo quisiera hacer una oración quisiera pedirte que hagas una oración especial estoy pensando en una realidad triste tanto para gentiles como para judíos solamente un remanente de las naciones ha creído en el Mesías y solamente un remanente del pueblo judío ha creído en ese Mesías todavía hay gran parte del pueblo judío que tiene que creer y todavía hay gran parte de las naciones gentiles que tienen que creer tú has dicho una gran verdad ahí en el libro del profeta Isaías quizá en otro programa vamos a hablar de eso se habla de un velo que está sobre las naciones capítulo 25 de Isaías creo que el verso 6 habla de eso dice en aquel día yo quitaré el velo que cubre las naciones será quitado el velo que cubre las naciones pero también sobre nosotros hay un velo claro y Hashem va a quitar ambos dice que reconocerán al que habían trasladado Israel ha sido endurecido en parte para causar que la promesa de redención vaya también a las naciones cuando esa promesa de redención alcance a las naciones Hashem levantará este este decreto sobre nuestro pueblo y reconocerán que Jesús es el Mesías y oramos por eso tenemos 30 segundos para hacer una oración queridos de Dios es un tiempo sumamente especial queremos orar tanto por judíos como por gentiles Padre queremos pedirte que en esta hora a través de estas imágenes y este sonido llegue palabra de salvación llegue palabra de redención llegue palabra de perdón a judíos y no judíos causa Hashem que nuestro pueblo entienda que Yeshua es el Mesías y se vuelva de sus malos caminos y confíe en los méritos de Mashiach para el perdón y la redención de todo nuestro pueblo y también Padre causa que en esta hora todo aquel que no sea judío se vuelva de sus malos caminos y por los méritos del Mesías encuentren perdón y salvación para que juntos judíos y no judíos echemos finalmente abajo el reino del mal hazlo por amor de tu nombre hazlo por la gloria de tus promesas hazlo por el honor de tu Torah y hazlo por el honor de tu Mashiach Yeshua en cuyo nombre oramos Amén y Amén Amén